Muy buenas noches, mi gente. Aquí nos encontramos con DC on the track. Háblame de ti, papá. ¿Te lo ves? Te lo ves, mi gente. DC on the track is in my house. Actualmente estamos produciendo lo que es beats, instrumentales. Ya estamos un poco retirados de lo que es la producidera en sí, ya que el tiempo que yo tengo es un poco limitado. Y lo que estamos ahí es vendiendo beats, rituales, y también a la gente que quiera. Tú solamente te estás enfocando a ese instrumental, ¿verdad? Sí. Cero producidera, cero nada de eso, de voz, de mezcladera, nada de eso. Exactamente, solo más. El tiempo que tú daste en la música pausado, ¿tú estabas trabajando o estabas en estudio? Estudiando. Estudiando, y aún sigue estudiando, ¿verdad? Sí. Las dos cosas, la música, ¿y qué tú estás estudiando? Administración de empresas. Pero bien, pero bien. Y ya está en un tiempo, ¿verdad? Ya estamos a mitad de carrera, gracias a Dios. Ya producí, trabajé con artistas, hacer yendo, hipotecas. Ya, porque yo sé que tú tienes tu trayectoria hecha, ya, tú me entiendes. ¿Cómo tuve el crecimiento? Bueno, lo veo muy bien. Ya es que ahora mismo me encuentro presente con varios talentos. Que cantan, ya no sé, ya no sé casi, ya que tú solo ven, como antes, que solo era hip hop, grab, grab. Ahora ya está que cantan, denbow. Ya ahora están que cantan denso, hasta salsa, me decía. ¿Qué tal que tú me hable de los proyectos a futuro que tú tienes? Bueno, los proyectos a futuro que tengo es, quiero poner una, mi propia empresa, de instrumentales, también de diseño gráfico, y de, o sea, de multimedia, abarcando ya video y todo eso. Bueno, tú también te ves con un modelo de ropa o un modelo, qué sé yo, no sé, un modelo. Bueno, si realmente la gente me visualiza así, ya yo me voy a considerar modelo, pero yo soy modelo para mi página exclusivamente. Solamente para eso, ahora si te busco una marca de ropa, ¿tú le das? Pero claro, ¿por qué no? Bien, bien ahí. Con el respeto de que tú te mereces, ¿por qué ya tú no estás tocando en discoteca? Bueno, debido a que me quité del mercado, ya que no veía mucho crecimiento en los personales, en el ámbito de un J. Y mejor me decidí a producir, que más chile y más tranquilo en tu casa. ¿Y es tu día? Exactamente. El tiempo que tú tienes aquí ya, ¿verdad? ¿Qué consejo tú le puedes dar a los DJs, a los productores y a los que trabajan en la música en general? ¿Qué consejo tú le puedes dar? Bueno, que no se limiten, que creen su propio sonido y que también trabajen todos los días. No creerse en la película, es mejorar todos los días el sonido. Sí, porque tú nunca te has creído en la película, tú solamente chile en todas las cosas y puedes creértela y no te la crees. Es un buen consejo, cojan cabeza, mire, ese que está ahí y puede creer, ese que no se la cree. Carlito, en la música hay que cuidar mucho la imagen. Claro, bastante. Real. Para mí es lo más importante, la imagen. ¿Cómo tú te vendes y cómo tú te proyectas? Porque ya que la gente va a comprar ese producto, es un ejemplo, tú te vende como un bonitillo, la gente te va a aceptar así. ¿Y tú no te ves en un futuro como un artista? Si tú supieras que ahora te lo he pensado. Pero como que no me gustan mucho los escenarios, no me gusta estar detrás. Detrás, ¿verdad? Exacto. Y es mucho mejor y se saca más beneficio y más de todo. Exacto. Bueno, mi gente, fue un placer compartir contigo, gracias que me sentiste esta entrevista. Les respeto mucho y te admiro y siempre le doy seguimiento a tu trabajo. Gracias por redes sociales. En Instagram, en Facebook, mi nombre de pila Juan Carlos Pérez. Bien, ahí. Gracias.